Estamos de vuelta en La Hora Feliz con algo que estamos esperando todos. Hoy, hoy es el momento en que dicen nuestras cantantes, ¿lo hice o no lo hice? Primera pregunta, no he preguntado todavía. Voy, ¿no has tenido ganas de cantar hundida y has doblado la voz de tus compañeras en la banda? No, sí, sí, no. Bueno, pregunto, ¿y cuando ellas dos le hicieron, ¿alguna de ustedes se dio cuenta? Sí, 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 voy. Voy a la segunda. ¿Mentiste alguna vez para no venir porque no tenías ganas de trabajar? No. Sí, dice Hany, sí lo hiciste tú. ¿No lo hiciste nunca? No, porque tú nunca has mentido entonces. Y no, perfecto. Para venir. ¿Qué mentira dijiste, Hany? No hace falta decirlo. Ya, está bien, ya, no te falta. ¿Y tú? Que me sentía mal. Que sentía mal. Hany, ¿y cuál es la tuya? El paso de los Hany. ¿Qué dijiste? En sí, yo tenía otro trabajo. Y dijiste, estoy complicado. Hany, me han matado. Hany, me mataste. Me hiciste leña ahora mismo. No me podía haber dicho que era otra mentira, por favor. Voy, voy. Cuando les asignan la ropa que van a usar en el show. Momentico. Y no les gusta. ¿Han inventado alguna excusa para no ponérsela? Sí, sí, sí. Eso no pasa mucho. Sí, 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 sí. Ok. Ay, mi madre. Cuando se enteran de algún chisme sabroso de alguna de sus compañeras, ¿han comprobado su veracidad? No, no, no son chismosas. Sí, no. Ustedes no están para eso. Ustedes no están para chismes. Ustedes están para... Voy, voy ahora. El maestro Arronte les ha montado algo en un tono o una nota y ustedes lo han cantado en otro. ¿Cuál es el tema más ensayado que ustedes tienen? Happy, happy. ¿Alguna vez, alguna vez entre ustedes han dicho, el maestro Arronte hoy está perdido? ¡Qué francas son estas mujeres! Quiero que enfoquen la cara de Arronte diciendo, así lo dijeron. Voy a esta pregunta. ¿Se han rascado en vivo? ¿Y tú? Yo que... ¿No te hemos preguntado? No. No, es que yo no tengo que ver nada con... Pero esta sí, esta sí, mira. Sí, vamos a ver. ¿Se han rascado en vivo alguna parte de su cuerpo en el programa en vivo? Sí, sí, sí. Dice Hanny que no. Pero ella sí. No, ella salió en pantalla. Yo sí voy a responder. ¿Se rasquea? Sí. ¿Tú saliste en pantalla una vez? ¿Cómo no? Que me acuerdo yo perfectamente. ¿Se puso en lo mejor de lo peor? Sí. ¿Cómo no? Yo sí. Yo me rasqueo en lo mejor de lo peor. Aparte, hay veces la gente ni se da cuenta porque yo estoy así y digo, bueno, ahora vamos a estar presentando y la gente ni se da cuenta. Y es los muslos que me peda. Voy, voy. ¿Han venido alguna vez a trabajar sin ropa interior? ¡Ay! ¡Sí! ¿Ilenia? Sí, hay que decirle. Oye, ¿Ilenia no ha dicho ni una vez? No lo hice. No, pero... ¡Ilenia el cartel era rojo nada más! Voy. Voy a algo más personal ahora. ¡Ay! ¿Alguna vez le han dicho a su pareja que están grabando, trabajando para hacer otra cosa? ¿No? Yo no puedo. Mi marido hace lo mismo que hago yo. ¿Te marcaste tú sola? Ok, bien. Voy yo. Esta... ¿Cuando niña alguna vez le quitaron la merienda de la escuela? ¿La quitamos o no la quitaron? ¿Ustedes se la quitaban? ¡Ay! Ah, pero pon sí. ¿Sí? ¿Y tú? No. ¿Y tú? Yo la quitaba y me la quitaban también. ¿La quitaba? ¿Y tú? No. ¿Y tú, Lenia? Tú debes haber sido candela desde chiquitica. No, yo era la candela. Yo la quitaba, me la quitaban y yo la volví a ir a buscar, me la volví a quitar y al final la compartíamos porque... Ya. Los guajiros somos así. Ya. Y... ¿Qué no te sientes? Que no puedes hacer otra pregunta. Que no sea de la niñez. No, pero si te... Sin... Tú debes haber sido candela también desde niña, ¿no? No. No. Bueno, no, a ver... Es que a mí realmente no me gusta hablar de eso, no me gusta hablar de la niñez, o sea, si tú puedes hablar de otra cosita que no sea la niñez, creo que agradecer. Perdóname, perdóname, porque realmente las preguntas las mandan... Bueno, bueno, está bien. No, perdóname, perdóname. Perdóname, no era el... Bueno, eh... A ver, que las preguntas están aquí, no sabía que era... Igual, ustedes lo han pasado bien y siento mucho si Lee... Bueno, pues nada, es el happy. Vamos con nuestro invitado, con nuestro invitado Santiago Cruz que está con nosotros. Aquí vamos, aquí vamos, vamos.